Hola, hola mis amores hermosas, hola mis amores divinas, mis amores preciosas, hola mis caballeros hermosos, mis amores lindas, gracias, gracias por verme de nuevo mis amores hermosos, gracias de todo corazón mis lindas, mis hermanas del alma, gracias, gracias mis caballeros lindos, mis amores lindas, hoy traigo un video mis amores para las chicas y vean caballeros como nos ponemos nosotros de lindas mis amores, mis amores lindas, pues fíjense mis lindas que hoy traigo una reseña, ya he hecho otros videos de reseñas mis amores en las cuales yo muestro algún producto mis lindas y ustedes saben mis lindas que yo compro de todo en lo barato mis amores en el mundo de aquetzal que les digo mis lindas de que de verdad miren un aquetzal acá es centavitos de un dólar, es muy barato, es cierto mis amores quizás no es de buena calidad mis lindas y no es pues de las mejores marcas mis amores porque es barato, pero yo utilizo esos productos y me pues me salen bien mis amores lindas, hay que hacer con lo que se pueda mis amores porque realmente uno no puede gastar un dinero que uno no tiene verdad, entonces yo cuando me quedan unos centavitos como ustedes saben que mi preferido son los cinco quetzales pues yo voy a o al mundo de quetzal o al mundo de tres, esta vez fue al mundo de tres donde fuimos con mi hija a hacer un pago, en eso me dijo ella mamá voy a pasar trayendo una mascarilla porque fíjense de que ella pues ella también se cuida su pielecita verdad, fíjense mis amores lindas y siempre la había visto la verdad siempre la había visto pues ponerse esta clase de mascarillas que hoy voy a hacer la reseña y pues como ustedes saben mis amores yo compro en catálogo mis amores yo compro en catálogo que me salen bien económicas por lo menos esta ya hice una reseña de esta que es las que me encanta esta mis amores me encanta porque es la que solo se como que se como les dijera no hay que lavarle rostro porque tengo la otra que hice esa reseña esa vez mis amores de que hay unas mascarillas que tú te las colocas y después te tienes que enjuagar tu cara igual con esta pero luego de quitártela esta es como una pegatina digamos y entonces al secar tú ya todo solo te la puedes remover así y me encantó pero le dije yo a mi hija ah yo voy a probar mi hija de esa que usas tú que díganme ustedes mis amores ahorita que las ven a mi me costó tres quetzales que les digo de verdad es menos de un dólar las que son de mi país saben muy bien que es menos de un dólar entonces yo las vi y dije están baratos antes miren mis amores yo miraba esas en eso sí en un lugar más caro verdad pero yo miraba que eran caras nunca las usé la verdad nunca pero yo veo que mi hija cada que pasamos al mundo de tres pues compra y yo la veo que ya se la coloca pero no me había llamado la atención porque yo tengo las mías y dije yo ay así como es pero hoy quiero hacer una reseña de ellas mis amores y se trata yo compré miren mis amores yo compré esta una de aguacate que yo pienso que ustedes ya la vieron mis amores ya usan de estas también que esta solo se coloca así pues una de aguacate mis amores y compré una de coco acá fueron seis quetzales que aún seis quetzales es menos de un dólar mis amores y vean la compré porque me encantó y dice coco nos facial mask mascarilla facial de coco fíjense mis amores vaya entonces hoy quiero hacer la reseña y antes de colocármela mis amores lindas les voy a leer el ingrediente que dice agua glicerina dice con esencia de coco humecta profundamente y nutre tu piel da abundante hidratación a la piel dice ingredientes el ingrediente es esencia de coco limpia profundamente y nutre tu piel y deja abundante hidratación en la piel así dice dejándola suave una textura delicada y hermosa dice ahí mis amores yo digo como mira dejar mis amores lindas pues vean mis amores yo la quiero hacer hoy junto a ustedes mis amores y pues entonces mis amores hay que como ustedes saben tenemos que limpiarnos las manos cada que ustedes se cada que ustedes mis amores vayan a vayan a hacer algún su tratamiento en el rostro mis amores el rostro es muy delicado mis amores y y fíjense de que las bacterias si a mí me pasó una vez de que me salió una 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 como le dijera yo una ronchita le decimos aquí 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 en nuestra en nuestro país y entonces yo me la rascaba y que si mis amores fue me recuerdo bien que yo me limpie con una toalla una toalla de manos que desde entonces yo utilizo mis amores mi toalla especial y es una barata que compro en acá en el mercado que me cuesta dos quetzales una toallita mis amores entonces yo desde de verdad me cuando me lavo mis rostros sólo esa es para mi cara y es muy mis amores de verdad es recomendable usar sólo para tu cara tu tu toallita mis amores igual que la toallita para desmaquillarte solamente para tu cara ningún otro lado del rostro de perdón ningún otro lado de tu piel más que de tu cara aparte está la toalla de todo el cuerpo pero la de tu cara sea sólo para el rostro mis amores perdón cara y rostro es lo mismo verdad mis amores pues miren ya me lavé mi mano el rostro no me la lavado pero ahorita me lo voy a limpiar acá después de lavarme mis manos me pongo gel mis amores para tener especialmente es que yo le tengo mucho miedo desde que me salió eso créanme ya fue hace años pero si costó que se me quitara y fue por limpiarme la cara con una toalla una toalla no sé que habían limpiado más mis amores pero era toalla de manos y yo me limpié el rostro y me salió eso y me iba corriendo mis amores desde entonces me damos me dio mucho miedo y ya no uso nunca nunca ninguna toalla que no sea para mi rostro y como les digo no es necesaria una toalla cara con una que ustedes encuentren en su mercado que encuentren en un su centro comercial que hay baratas pequeñitas así mis amores para su rostro vean voy a utilizar mis amores una toallita desmaquillante mis amores para quitarme todo 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 mis amores y hacer la reseña de la a ver cómo me va mis amores porque es primera vez que lo voy a hacer pero yo dije yo lo voy a probar pero como siempre digo lo pruebo con mis amores porque yo sin ustedes no hago nada yo hasta cuando compro mi me trae mi producto de del catálogo digo no tiene que ser con ellas si no no quiero nada mis amores porque las amo con todo mi corazón vean yo aquí me quito todo me había puesto un poco de delineador para estar muy bellas frente a ustedes mis amores vean mis amores vean mis amores acá les digo de que sí había puesto mi delineador y un poco de rimel mis amores hasta me había puesto cusca que me había pintado mis labios mis amores porque yo dije me tengo que ver hermosa a mis lindas mis amores las amo con todo mi corazón y a ustedes caballero los quiero con todo mi corazón gracias por estarme viendo mis lindos bueno mis amores vean acá ya está y entonces mis amores la vamos a dejar vamos a ver las indicaciones porque ni eso he visto mis amores para hacer bien la reseña yo pienso que acá mi rostro ya está limpio mis amores vean si vean mis amores quité todo mis lindas quité todo y hoy si ve mire hay mis lindas y ahora pues mis lindas vamos a ver las indicaciones dicen después de limpiar aplique la máscara en su rostro llevándola suavemente con sus manos dice y dejar de 15 a 20 minutos después retírela masaje con sus dedos hasta completar la absorción quiere decir mis amores que entonces esto tiene alguna gelita por lo que dice acá mis amores hasta completar la absorción me imagino es primera vez y fíjense de que yo a mi hija como les digo la he visto que se las pone pero nunca ha entrado mi hija como son esas nunca me había dado la curiosidad pero ahora me estoy recién enterando y se los prometo que es cierto de que como que tiene agüita acá se siente suavecito entonces si dice es recomendado que se use dos a tres veces a la semana ay mis amores hermosas entonces lo vamos a ver ahorita mis amores me lo voy a poner acá junto a usted a ustedes mis lindas y vamos a esperar 15 minutos y después vamos a ver oh si mis amores ustedes han probado de estas me imagino que si mis amores entonces me dicen como les ha resultado si que clase de mascarilla usan si usan las que esta es de peel off dicen de peeling como dije en aquella reseña también que solo se quita la otra se enjuaga otra que uso y esta que ahorita pues mis amores vamos a utilizarla es por eso ay si miren mis amores tiene como que como es de coco tiene coco me imagino si mis amores huele a coco y por eso es de que me quité me lavé bien las manos porque mis amores hay que ponérnosla en el rostro verdad a mis amores retirar suavemente es que yo es primera vez mis lindas vamos a ver mis preciosas como es se los prometo que es primera vez que yo uso algo así lo vamos a mis amores pero yo no se como miren mis amores ah acá esta ay miren mis lindas acá esta miren si pues mis amores tiene la cara tiene acá el rostro mis amores entonces nos la vamos a colocar mis amores ay mis lindas ay si mi amores si mi amores se siente rica con todo lo que tiene aquí tiene miren mis amores vean se ve mojadito mis amores tiene bastante jugo jugo le digo yo pero tiene bastante mis amores me imagino como es de coco pues tiene coco verdad mis amores y si huele a coco mis amores la verdad bueno mis hermosas es primera vez si me gusta y me encanta mis amores ya no compro de las otras sino que me compro de estas mis amores vamos a ver como me dejo miren mis lindas lo importante es cuidarnos no importa la edad mis amores no importa nosotros cuidémonos bueno mis amores hay que dejarla de 15 minutos dice y me imagino que yo acá le voy a hacerle el masaje que dice ahí vamos a contar mis amores me la voy a dejar ahí y dijo ¿cuánto mis amores? 15 minutos a 20 ah mis amores bueno entonces me la voy a dejar mis amores mientras me voy a hacer mi masajito y después la vamos a quitar vamos a ver como queda el rostro yo les digo mis lindas aunque ustedes ya saben como quedan verdad mis amores porque ustedes la han usado mi amores aquí estoy mis amores lindas hasta me cambié de ropa mis amores porque ya me puse en pijamas mis amores es temprano pero bueno no tan temprano ya son las 5 de la tarde pero como ya no voy a salir mis amores y una vez me puse la pijama bueno mis amores fíjense que les fui a preguntar a mi hija porque ya vi las instrucciones pero igual como ella ya tenía algo de experiencia o ya tiene experiencia en estas pues me dijo después de 15 minutos la retirás vamos a retirarla con cuidado mis amores sí mis lindas fíjense que tiene bastante producto créanme que está bien empapada de producto y vean acá acá tengo miren mis amores lindas entonces dice mi hija que de eso se trata por eso decía luego yo me lo hice antes pero valga valga las dos veces mis amores eh se tiene con el producto que aún queda mis amores se tiene que hacer un suave masaje a modo que profundice y dice mi hija que no se tiene que enjabonar luego no se tiene que retirar con agua sino que ese producto dejemos de que penetre en la piel bien y hacer movimientos circulares fíjense mis amores que a mí me da tristeza tirarla porque porque tiene bastante producto entonces yo creo que yo miren mis amores yo me voy a poner miren mis lindas se ve ahí sí miren mis amores entonces todo esto yo me lo voy a poner mis amores no hay que desperdiciar y no es que yo sea eh así de una vez de que le saque el jugo a todos mis amores pero literal sí porque si esto tenía que quedarse en la piel pues que se quede en la piel mis amores vean vean mis amores se ve ahí perdón mis amores mi cámara que no yo quisiera que se viera bien bien todo pero mi cámara no me ayuda pero ay mis amores lindas ustedes me comprenden vean mis lindas yo la hasta que la exprimo y todo esto lo voy a dejar secar mis amores secar y dejármelo en el rostro hasta la mañana siguiente pues ya lavarme mi rostro como de costumbre verdad mis bellas y son dos veces por semana a tres veces por semana vamos a ver si yo puedo comprar pues sigo comprando y si no pues mis amores ahí tengo las otras pero quería probar estas pero también les quiero también mis amores quiero después decirles en otro video como me resultó porque realmente miren mis amores se ve bien limpia la cara miren miren mis amores se ve bien limpio el rostro vean preciosas y todo esto mis amores yo quiero exprimirlo bien mis amores perdónenme que quizás no sea así ay mis amores pero si si el producto es el que se tiene que quedar acá pues pues que se quede mis amores en el rostro bueno ahora si ya le saqué todo mis amores la verdad que ya lo exprimí ya lo exprimí mis lindas miren mis lindas vean mis preciosas siempre me hago masajito y aun cuando no me no me pongo esta mascarilla como ustedes saben les digo de que es la primera vez pero saben que si cuando me coloco mi crema Nivea o cualquier otro producto siempre me hago movimientos mis amores porque miren me han dicho y lo he leído pero tengo una amiga que ya les he referido a ella de que tiene una estética y no porque yo vaya a hacerme nada sino que es mi amiga y entonces yo a veces la he ido a visitar y veo que ella está haciendo sus cortes de cabello sus tinturas y todo entonces ella me ha dicho mire también hágase así porque usted estimula las células me dice entonces a todo lo que me digan que sea para ponerme ponerme uy 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 a mis amores me los me lo pongo vean mis amores todo lo que sea para para verse verse bien mis amores miren mis amores ahí me estoy haciendo movimiento porque como les digo mi amiga la que tengo que tiene una estética ella y yo nos conocimos en un grupo que íbamos de acá de Guatemala y y es ah es una gran amiga para mí entonces ella me dice mire mi chiquitilla me dice ella sabe que de ella estoy hablando mi paulinda la quiero con todo mi corazón entonces me dice hay que hacerse y también pues mis amores en páginas que de belleza verdad que uno de vez en cuando mira entonces dicen de que hay que hacerse movimientos circulares masaje del rostro para activar las células mis amores pues yo me lo hago mejor mis amores porque así un poco me mira un poquito uy 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 mis lindas las amo con todo mi corazón y créanme que a mí mi mayor felicidad es tenerlas conmigo mis amores siempre soñé estar hablando es que a mí me encanta hablar mucho y soñé estar hablando así con muchas amigas y ahora hablo con ustedes y con ustedes caballeros que miran todo lo que nos hacemos nosotras mis caballeros ah no si como dicen la belleza cuesta mis amores ustedes comprendan a sus novias a sus esposas miren todo lo que hacen las pobres para las señoritas y las señoras para verse ahí bien para ustedes para que ustedes digan ay 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 que linda estás mi amor ya vieron caballeros bueno mis amores yo me voy a quedar a que se me seque totalmente y así me voy a dormir mis amores porque porque dicen que se tiene que secar el producto y quedárselo no enjabonárselo les voy a contar después ya en otro video como me quedó mis amores la la mascarilla y de una vez les digo de quien les dije en ese video que hice una reseña de las dos mascarillas una solo de de quitar de peel off y la otra que es de de colocar y y y enjabonar entonces fíjense mis amores que yo con las dos me quedaría porque las dos tienen un beneficio para el rostro las dos pues hacen bien mis amores entonces yo recomendaría las dos y esta creo que también la recomiendo mis amores porque miren no solo siento limpio el rostro sino que lo siento así como que como decía en las instrucciones lo siento hidratado bueno mis amores lindos gracias por acompañarme mis amores a mis locuras de estas reciñitas de estas reciñitas que yo hago mis amores porque no soy experta en belleza pero aquí vamos aprendiendo un poquito para vernos ay 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 uy 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 ay 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 oye mis amores pongámonos lindas nosotras somos bellas bellas digámonos somos bellas bellas si si somos bellas y hermosas las amo con todo mi corazón mis lindas hermosas las amo las amo gracias caballeros por verme nos vemos en otro video mis amores gracias